Para hacer una canción como esta, tienen que ser especialistas, y para llegar a nuestro nivel, ella quiere que la toque, que la tire a la cama y la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano no arroce, ella quiere que la toque, que la tire a la cama y la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano no arroce, si tu quieres que te toquen, acércate un poquito y deja que yo te roce, que quiero enseñarte mami todas las poses, te pillo en la cama mami duro con el toque, duro con el toque, y si te vuelves loca, yo vengo poco a poco y te quito toda la ropa, si quieres beber yo tengo whisky a la roca, te das un par de tragos y se te sube la nube, tu ma, llego lo que te toca, sigo yo perreando con esa mujer, así que mueve mami que no me voy a detener, que este party no se acaba, esto es pa' amanecer, y tu cuerpo pasa si no lo quiero yo perder, cuando salgamos de aquí no te vayas a esconder, que nos vamos pa' tu casa o nos vamos a tu motel, así que búscate a tu amiga que yo ando con llover, que ese queso que ella tiene es la juez de razón. Ella quiere que la toque, que la tire y a la cama la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano la roce. Ella quiere que la toque, que la tire y a la cama la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano la roce. Lo que se te antoje, tú quieres que te toque, que te tire a la cama, a los foques de party al hotel, tráete a tu amiga que yo tengo más bebida, y si a ella no le gusta tengo la marionía sin pepita, mira como jala que bonita, dice que le pica la silla, la llevo pa' casa, la trepo en la silla, la tiro en la cama, y se suelto el día, todo el día. Me pide así, que le haga el sexo al bebé, ella me grita así, que le haga el sexo otra vez, otra vez. Ella quiere que la toque, que la tire y a la cama la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano la roce. Ella quiere que la toque, que la tire y a la cama la provoque, y que le dé con el toque, y con mi mano la roce. Yo, este es Chupel, es de las mil voces Tony, Tony, y el huillo, el indestructible Haciendo palo, día tras día, noche tras noche Como siempre, Home Quality La compañía de terroristas musicarios Joe Bet, es de las mil voces Ella quiere que la toque Que la tire a la cama en la provoque Y que le dé con el toque Y con mis manos la arroce Ella quiere que la toque Que la tire a la cama en la provoque Y que le dé con el toque Y con mis manos la arroce Pa' que suenen en la beima Ha, 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 ha Woo, 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 woo Raúl, la asm répondre a la próxima Lucy am lista Ya no me la anotó Y que la neighbour Y que lo hagan A la hospital